Hola a todos, estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos haciendo un nuevo video de Free Fire Gente, estoy grabando el mismo día del día que grabé El modo este de revolución No, el día de hoy gente lo que voy a hacer Voy a jugar un duelo de escuadras Con una escuadron random Y voy a estar ahí hablando con esos vatos A ver que dicen, a ver que cuentan, a ver si tienen micrófono y demás Y bueno pues nos la vamos a rifar gente A ver que pedo En esta partida solo voy a usar P90 gente O sea ya que es una de mis amas favoritas Neta, está super rota la P90 Voy a intentar ganar la partida solo con esta arma Vamos a hablar ahí con la escuadrilla A ver que se cuecen los compias A veces tienen micrófono o algo Eh que pedo wey, tienen micro Eh marros Actívense el micro wey Que pedo wey Que onda Que onda wey, donde eres wey, de que parte de México De aquí es a usted wey Del Valle de Nayarit Eso es todo compa, vamos a darle wey entonces A ver, manda wey Eh, que paso wey Me la mandas Simón La solicitud wey Arre wey Si si ahorita te la mando wey Voy a ir a puro P90 yo en esta wey Al Chile Yo con la escopeta wey Si no con la Con la A47 Si me la van ahorita Sobre wey Vamos a darle, vamos a darle Que wey Que wey Esta es la rondita fácil wey La pura pistolita Se escondieron acá Uno está en los trailers wey Uy No, no, no Ya Uy wey A ver si me tiro a este carnal Uy Y es que trae M500 creo Ah no, trae la normal Ok, tiré a uno wey Voy a rematarlo rápido Y ahorita voy a No, ya lo remataron Me da wey Si wey Me tiro una granada wey Hijo de la chingada Uy No wey A la ve A puro puño wey Si A puro puño wey Y ya no más queda este wey El perro Bueno Esta era de prueba wey La de pistola siempre es de prueba wey No mames wey Me aburre la pistola wey Si wey Está bien cagada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 A darle duro La M500 está buena para dar headshots Eso sí wey Si wey Vamos a darle Vamos a darle No 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 Acá 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 estoy en la pared de glue wey Aquí está el vato Ah buena Pena wey GG Es todo wey P90 P90 Es todo Simón wey Si agarra el chaleco Eh si Si agarra el chaleco wey Ah ok ok Aquí hay que chaleco al 2 Sobre wey Acá voy a dejar una MP40 wey No sé si alguien quiera wey Ok Vienen de Vienen por centro wey A ver Acá vienen Simón vienen por el centro wey De factory Si ya hay dos en la orilla de De acá wey Donde estoy yo Uy Uy ahí hay un vato wey En el centro Hay dos en las orillas Ahora wey Tirado uno Lo voy a rematar rápido Uy Tengo uno atrás wey Tengo uno atrás Ok Buena otro tirado wey Muerto ese Cuántame Nomás tengo un botiquí wey Ya Nomás me puedo ir Si wey yo también Ya no tengo wey Voy a ver si le robo Los botiquines a este vato de acá wey Uy acá está el vato este Uy Acá está arribita wey Está arribita Mira acá Dale wey Ok Se está metiendo Uy se subió eh Se subió full wey Cuidado que no haya dejado minas el vato Si mira De hecho si dejó minas eh wey Tengo uno Ambrado Mira ahí está wey ¿Dónde? Aquí está Aquí está Aira Ya lo vi Uh Buena wey GG Nice Ahí viene otro A tu derecha eh Aguas wey Ya Trae escopeta Wey está contiguidad wey No wey Atrás wey No wey A la bestia Carnal Que pasa si empatamos wey Nunca he empatado con nadie No se puede empatar wey Si tienes que perder Aira lo vi Aira lo vi Está franqueando Si tira uno wey Tira uno de la ventana Aguas Están los dos escondidos en los carros wey No no me pedo Me pedo Si no la rifamos maestro Mira ahí está El vato wey A ver si no lo quiere ir a revivir a su compita wey Mira ahí está wey Arre wey Ya está tirado de ese wey Remátalo wey Ahí está wey El de la ventana creo que si lo revivieron eh ¿Te tiró? No no me tirado wey Pero está en la ventana y cero Si wey aquí traigo las cabras eh Si están ahí los dos en la ventana wey Ah le traigo mirando dos pepe Están la ventana no verán nada wey Ah wey Te tiró wey Atrás Si wey está tirado el de la escopeta Ah si es cierto No mames wey No 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 Pero ya no tengo nada de vida wey Uy ya lo vi wey Ahí va wey Ahí va No me ha visto el vato wey No me ha visto No me ha visto Sin pedos wey Sin pedos Muerto wey Voy a rematarlo wey rápido Ok Y ya no tengo nada Simón 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 No mames Tiene como Tiene como mil balas Y no me dejó agarrar el botiquín wey No hay pedo wey ¿Cuál tienes tú? ¿De qué wey? ¿De arma? ¿De arma? AK-47 Tengo... Tengo P-90 wey Tengo P-90 wey No yo AK-47 wey Es la mía Ok wey Para los hechos ¿Verdad wey? Ahí está wey 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 Muerto 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 wey Tirado Lo voy a rematar rápido Muerto uno wey Ya tenemos uno menos Ay mira aquí tiró un vato wey Ay wey Ya quedan dos dos nomás wey No vamos Hay que buscarlo Simón wey Tiene que estar en las casitas wey De estar campeando Están paniqueados los morrillos Están peleando wey Mira wey Creo que le está disparando Ahí en esta casa wey La grande Está aquí ¿Nos metemos wey o qué? Mira Sí ya lo vi wey Hay mérito wey Aquí está wey Está feca Wey Se salió de la partida El vato wey Ahí está wey Buena wey Mira Sí wey Hay uno en la ventanita de arriba Eso está arriba No se da granada Simón wey Buena 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 Mira ya se escapó wey Se va wey Se va Ahí está wey Buena GG wey Se murió wey GG wey Vámonos todos Todos juntos por acá wey Para Sí wey Hay que ir todos Todos juntitos wey Mira ahí está wey Mira ahí está uno wey Hay que darle entre todos wey Saltando y saltando wey ¿Qué hace el vato wey? ¿Qué hace el vato wey? Buena wey Bien wey remató Uy ya tiraron al perro wey Se fue no sé a dónde el vato Está aquí arriba wey Me estaban tirando de ahí arriba wey Allá arriba hay uno creo wey Ah arriba wey Ahí merengues Acá arriba hay uno wey Ah mira ahí viene Ahí está el otro wey Ahí está el otro acá en la casita de adelantito nuestro A ver ¿Se tomaron? No 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 tiraron a Otra vez al perro wey ¿Cómo lo tumbaron? Típico que tiran al perro Sabe wey Es que está Es el vato que está aquí en la casita wey Ahí viene vamos Tirado uno wey Acá viene Acá viene Acá viene ¿Qué viene? Viene por acá Arre 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 Voy para allá wey Uy ya lo vi wey Voy dándole desde aquí wey Bueno wey Uno ya está muerto también Te tiraron wey Uy vente 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 rápido Ok wey te arribo Simón wey Ahí está wey ¿Quieres botiquín? No ya tienes eh Ok ahí está Mira ahí está el vato wey Agua sé que se va a sumar ahorita en cortinas wey Voy a poner pared Viene ahí con las granadillas wey Uy ese vato Ok Mira ahí está wey Buena wey Está muerto ya Nomás queda uno Bien 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 ¿Ya no traes botiquín? Ah wey 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 Ya se murió el vato por la zona Weena wey Rifada carnal eh Ya me la mandaste No 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 Déjate la mando wey Ahí está wey Bueno wey Bueno wey Pues esa fue la partida Neta Estuvo chida wey Me puse a jugar con una squad random De esa squad solamente El carrucho estaba hablando Y la neta no la rifamos wey O sea Salió una partida muy buena Estuvimos 3-3 Neta pensé que en un momento Que íbamos a perder Pero los dos equipos Teníamos bastante O sea jugábamos bastante bien wey Al final salió una partida Y al final salió una partida chida wey Y pues hubo buena comunicación Y todo ese pedo Pero bueno banda Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten Suscríbanse Si no son nuevos Por acá Y muchas gracias por ese apoyo Banda Se les quiere mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Chau